hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ven hemos creado un nuevo dibujo y vamos a mostrarlo paso a paso si bien he tomado la idea de otro dibujo en el diseño pero le he hecho otros cambios entonces vamos a empezar sin más preámbulos aquí trazamos una línea trazamos una línea que vendría haciendo el suelo verdad lo de abajo esta la hemos hecho abajito de la mitad del círculo luego repasamos con nuestro lápiz hasta oscurecer toda esa parte no vamos a hablar mucho los niños quieren empezar a hacer su dibujo si a ustedes les gusta también pueden hacer el mismo procedimiento que he hecho verdad nada más les pido amigos que se suscriban y que den like porque esta es una comunidad que va creciendo y pues vamos a seguir dibujando verdad entretenernos que algunas de las cosas que nos gustan dibujar y disfrutamos el proceso así que lo dejo con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.